Muchas gracias. Agradecer la selección del proyecto FastBase. Yo también voy a hablar en castellano porque hablo el catalán del sur, de Alicante, y es también complicado de entender a veces. Simplemente, y por el tiempo que tenemos, vamos a ir rápidamente. FastBase es un proyecto que surgió en el año 2014 y se cristalizó a finales del año 2015 con la intención de ser una compañía referente en el diagnóstico y pronóstico del cáncer utilizando la biología cuantitativa como una forma de incrementar lo que es el valor de dicho diagnóstico y de dicho pronóstico. La motivación del nacimiento de FastBase es la detección de la existencia de una necesidad de crear, de implementar plataformas de diagnóstico y pronóstico dentro del cáncer que permitan la estratificación de los pacientes para que estos reciban una mejor terapia. Está claro que hay un incremento sustancial del número de terapias dirigidas hoy en día contra el cáncer que, sin embargo, no está asociada con una asociación directa de dichas terapias a los pacientes y, por lo tanto, no se dan con unos criterios que sean objetivos a los mismos y que hagan esa unión de forma eficaz, lo cual lleva, obviamente, a unos costes tanto a la sociedad como a los pacientes. La tecnología de FastBase se basa, como decía, en el empleo de la biología cuantitativa y, a diferencia de otras tecnologías, lo que hace esta tecnología que hemos desarrollado es medir la cantidad y, al mismo tiempo, el estado funcional de los biomarcadores funcionales. Y lo hace de una forma objetiva, precisa, muy sensible y, al mismo tiempo, aplicable tanto a biomarcadores intracelulares, extracelulares de membrana e, incluso, intercelulares como verán. Tradicionalmente, se ha utilizado para la medida de los biomarcadores, obviamente, las técnicas de inmunohistoquímica, en las cuales un anticuerpo reconoce a ese biomarcador, ese anticuerpo lleva una señal luminosa, fluorescente o de cualquier tipo, para poderlo visualizar. Sin embargo, las desventajas o las debilidades de este tipo de ensayo es que únicamente determina la cantidad de biomarcador, no hay información acerca de su actividad, tiene una limitada sensibilidad y, fundamentalmente, en tumores muy tempranos, hay un porcentaje cercano al 30% de falsos negativos, es bastante cualitativo y muy subjetivo a lo que es la visualización y tiene un pobre prognóstico y también un pobre valor predictivo. A diferencia de este tipo de tecnología, lo que ha hecho FastBase es desarrollar una tecnología basada en la técnica conocida con el nombre de FRED. FRED significa transferencia de energía por resonancia. Es una técnica en la cual se utilizan, en este caso, dos anticuerpos marcados fluorescentemente que se tiene que dar la condición para que se produzca dicha transferencia de energía que estén a una distancia inferior a 9 nanómetros. Es decir, tienen que estar muy próximos porque esta tecnología depende mucho de la distancia. Eso hace, como ven aquí en la figura, que, por ejemplo, dentro de una enzima, un biomarcador, como puede ser la enzima AKT, pueda medir con uno de los anticuerpos la cantidad de proteína y con el otro de los anticuerpos si la proteína está en su estado fosforilado o no fosforilado. El estado fosforilado de la proteína es el estado activo de la misma. De tal manera que podemos medir simultáneamente la cantidad de biomarcador y el estado en que ese biomarcador se encuentra, activado o no activado. Ventajas que tiene la eficacia de FRED es que, obviamente, depende de la distancia de ador receptor, lo que tenemos que estar muy próximos. Es independiente de la concentración de fluoróforo, es independiente de la intensidad de excitación, tiene un amplísimo rango dinámico y, además, una amplia sensibilidad y, también, resolución espacial. Lo que se ha hecho FastBase ha sido crear una plataforma para explotar este FRED, que consiste, fundamentalmente, en un hardware de captación de imágenes de las biopsias de los tejidos. Este ha sido diseñado por los ingenieros de FastBase, que, a su vez, también han diseñado un algoritmo para la adquisición y el procesamiento de datos, de forma que la tecnología, hoy en día, está totalmente automatizada. Se pueden analizar biopsias en matrices de tejidos, como ahí ven, de una forma objetiva, de una forma absolutamente cuantitativa, de tal manera que eliminamos la subjetividad, el vaya subjetivo a la hora de analizar si hay más o menos señal. Y, por tanto, se pueden tomar decisiones basadas en la fiabilidad de los datos. ¿Cuál es el valor de la tecnología? Pues el valor de la tecnología, como les decía, es un valor a nivel de diagnóstico. Aquí, por ejemplo, ven en la figura superior cuál es la eficacia de FRED para una muestra de una persona normal, que no tiene ningún tipo de cáncer, para una muestra de tejido de cáncer de riñón de células claras, en estadios muy incipientes, es decir, en estadios muy tempranos, y en uno que tiene metástasis. Pueden ver que, para una persona normal, el valor de eficacia es de 2, se multiplica por 2 en las muestras que son ya tumorales, y se multiplica por 7 cuando haya una metástasis. Pero lo más importante es que, si uno compara cuál es el valor pronóstico de la inmunohistoquímica, como les decía, uno puede ver que mayor o menor grado de señal en inmunohistoquímica no correlaciona con un peor o mejor pronóstico del tumor. Sin embargo, cuando uno hace la misma comparativa con la tecnología de FRED, uno observa que aquellos tumores que tienen una mayor eficacia de FRED tienen un peor pronóstico, y por lo tanto, puedes anticiparte con esta tecnología a los tumores que van a tener un peor pronóstico. Se ha validado en tumores, como hoy bien, de cabeza, de cuello, de pecho, de melanoma, y también se ha validado con distintos biomarcadores, el receptor de EGF, el ERC, el PKB, el PERC, el PSTAT, y últimamente también en el checkpoint del sistema inmune, el PD-PD1-L. Comparativamente, obviamente, la tecnología FRED es muy superior a la tecnología que teníamos, como les comentaba, de inmunohistoquímica y también a la de la ligación por proximidad. Y, fundamentalmente, una diferencia fundamental entre ellas es que es capaz nuestra tecnología de también detectar interacciones proteína-proteína entre dos células diferentes, no dentro ya de la misma célula, lo que llamamos intercelular. Ventajas, tiene una mayor señal ruido, una resolución espacial, un mayor rango dinámico, tiene una habilidad de cuantificar proteínas modificadas, enzimas, factores de transcripción, receptores, también capacidad de analizar interacciones proteína-proteína, como la heterodimeritación, así como también interacciones proteína-proteína, como digo, entre dos células diferentes. La tecnología que utilizamos está patentada. La primera patente es una patente que pertenece al Francis Crick Institute de Londres y de la cual tenemos una licencia en exclusiva para operar con toda libertad, con la posibilidad de hacer sublicencias. Y en el mes de mayo presentamos una patente, que esta pertenece íntegramente a FastBase, en donde ampliábamos la aplicación de la tecnología para el campo de la inmuno-oncología, teniendo en cuenta, como les decía, la posibilidad de medir interacciones proteína-proteína entre dos células distintas. La cámara que utilizamos en nuestro sistema de adquisición de imágenes pertenece a la compañía Lambert Instruments, que está en Holanda y con los que hemos llegado a un acuerdo estratégico para poderla utilizar y para poder co-distribuirla conjuntamente con ellos en todo el mundo. ¿Cuál es el modelo de negocio? Obviamente tiene tres patas. Uno es el dar el servicio, tanto a hospitales como biotechs como CREOs y a instituciones. La otra es la realización, la producción de kits, donde ya vengan los anticuerpos marcados para que cada uno se lo pueda hacer en su laboratorio y mandar las muestras a FastBase. Y la tercera, que está más pensada para la industria farmacéutica, es una licencia de toda la plataforma global, desde el hardware, el software y todos los ensayos que se necesiten. ¿Cuál es el mercado? Pues compañías farmacéuticas con programas en oncología existen unas 420, también existen muchísimos hospitales, obviamente, y centros de investigación. Y aquí he de comentar que ya estamos colaborando y estamos haciendo muestras para AstraZeneca y para Roche Diagnostics, que ya nos han enviado sus primeras muestras para poder analizar, así como para distintos hospitales. ¿Cuál es la propuesta única que hace FastBase en el sentido de utilizar esta tecnología? Bueno, si uno mira cuál es el... Por ejemplo, aquí hay datos de cuáles son el número de episodios de quimioterapia que recibe un paciente. Promediado está en 1,2. La duración media es de 3,5. Con lo cual quiere decir que el coste de cada episodio de quimioterapia es de unos 28.000 euros. Si, utilizando la tecnología FastBase por dos semanas, el coste es 4.000. Si el paciente no está respondiendo a la quimioterapia, inmediatamente se le puede pasar a otro tipo de terapia, con lo cual eso supone unos ahorros de unos 85.000 euros. Perdón, 85% de 24.000 euros. Porque ahora no se le puede cambiar hasta los 3,5 meses que dura todo el episodio entero. Por lo tanto, desde ese punto de vista, tanto a las aseguradoras médicas como a los hospitales les puede venir también importante. ¿Quiénes son los fundadores? Pues la profesora Banach Felarijani, que es Iker Bast, profesor en la Universidad del País Vasco. El ingeniero Pierre Lebucher, que es un ingeniero especialista en informática. El oncólogo molecular Peter Parker, que es profesor en el Francis Crick Institute en Londres. Y yo mismo que estoy ayudando en la creación de esta. La estructura que tenemos es una estructura clásica. Estamos en estos momentos reclutando un CEO y un Business Developer para lanzar la tecnología. Y en nuestro borde de directores tenemos a Raj Meta, que fue el director del Departamento de Propiedad Intelectual del Cancer Research Technology y actualmente de la Biotech Gamma Therapeutics, de Antonio Parente, que fue el presidente del Hipotech y en estos momentos de GP Farm y de BCN Peptides. Y yo mismo somos los que componemos en estos momentos el borde. Las ventas esperadas, pues obviamente en este año estamos empezando las actividades, van a ser pobres, pero esperamos que vayan creciendo hasta alrededor de los 10 millones en el año 2022, conforme vayamos extendiendo tanto el número de biomarcadores como el número de centros a utilizar. Y estamos buscando una financiación inicial para este año de unos 500-700.000 euros de inversores privados, que será a su vez también complementada con inversión no dilutiva de INESA, del Gobierno Vasco, del Horizonte 2020. Y lo necesitamos para contratar al personal, para incrementar el número de plataformas, de equipos hasta tres, para la producción de los kits y para tener la estrategia de marketing. Y sin más, aquí termino mi presentación.